El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente encargado del país ante miles de venezolanos concentrados en Caracas. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra tractación basada en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional, como el presidente encargado de Venezuela, para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Guaidó argumentó que asume la responsabilidad bajo los artículos 333 y 350 de la Constitución de Venezuela, en una concentración multitudinaria en la Plaza Juan Pablo II de Chacao, que se manifiesta contra el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Guaidó anunció que la primera semana de febrero se llevará a cabo otra marcha para que los venezolanos puedan recibir ayuda humanitaria. Reiteró que no podrán detener a la familia militar que quiere cambiar el rumbo del país. Minutos antes del pronunciamiento de Guaidó, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional y pidió al Ministerio Público ubicar a los responsables de ese órgano legislativo por la usurpación de las funciones del Ejecutivo. Ante la posibilidad de ser encarcelado tras el fallo del tribunal, Guaidó descartó cualquier temor. Este miércoles se lleva a cabo una intensa jornada de manifestaciones en Venezuela, tanto de la oposición como del oficialismo. Notimex.